Después que me he casado Mi vida se ha cambiado Mi esposa a mi lado Me siento muy feliz Un hogar hemos formado Para siempre afortunado Viviremos muy honrado Porque Dios lo quiso así Por eso con cariño Con amor y con empeño Nuestro hogar todo es mis sueños Con mucho por venir Cantando yo digo que venero Nuestro amor que es tan sincero Y así debe morir Viviremos sin rival Mi amor Cantando a nuestro hogar Estar feliz Olvidemos todo el dolor Moriremos juntos así Los dos corazones iguales son Que juraron en el altar El final de Dios El final de nuestra vida Los dos corazones iguales son Que juraron en el altar El final de Dios El final de nuestra vida El final de nuestra vida El final de nuestro hogar ¡De una vida mayor! Gracias por ver Índis 너무 que no ya no me iarpare En tú El final de nuestra vida El final de nuestra vida El final de nuestro hogar